Las que más fue armar en un minuto, apenas termina pasa la carga ¿Esta? Si, ya empujo ¿Esta? Aca José, ordena un poquitito ¿Es bueno? ¿Es bueno? Dármela y pasa la carga ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Es así, no? Creo que es así La roja, la roja está bien La roja está al revés Si es así ¿Entonces está tan revés? Tiempo, tiempo, tiempo ¿Por qué tiene que estar así? ¿Lo estás viendo? Uno, dos, tres ¿Cuál es que es esta? Esta fue la misma ¿Qué? Es la misma ¿Viste que es la misma? La roja, hombre Yo sé que es todo así Ah, busque de la forma ¿No te estoy diciendo? Ahora la viste Ya Me da hambre la que sirve ¿Puedo llamarla? A vos La roja Mira, esto La roja Adiós ¿Qué? ¿Qué? ¿Para? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que? ¿Para que? Si te lastes Mantenido de la vez Me estoy correcta Me hambre ¡Para, po! ¡Para, bueno! ¡Para, bueno! ¡Para, bueno! ¡Para, bueno! Está por aquí este rojo. Está por aquí. Está por aquí. Listo. Cambial. Entonces, acá acá. Esta, acá. Esta, acá. Esta, acá. Esto. Esta, esta. Para acá. Y el juego. Está aquí. Ya voy a terminar. Esta. Y ya termino. Termino esta. Dale. Así. Espera. Qué difícil que es esto. Yo que soy un desastre para esto. ¿Dónde salió este invento? ¿Quién inventó esto? Este está mal lo que pasa. Este está mal porque está bien ahí. Ya está. Una. Anotá una. Dale. ¿En un minuto? Sí. Ah, mira. Ya armó dos y peleé. Dos. Uno. Ahí. 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 Ya me quedo contento. ¿Está bien ahí? ¿Está bien esto? ¿Esto? No. No, está mal. Está mal de acá, eh. Está. Dame, dame que meto dos. Ahí va. Ahora sí. Ahí, ahí. Está mal. Está mal. Está mal. Un poco Nacho, eh. ¿Qué es eso? Armaré un apetito. Ah, porque está. Tardín, tardín. Siempre, siempre. Ah, dos. Poneme a dos, anotame a dos. Eso, uno. Dos. Espera acá. Esa es una pata acá. Ah, pero eso es otra. Ahí. ¿Es con tiempo? Sí. Está mal. Arriba. Arriba la verde. No, está bien. Está mal. Está mal. No, está bien. Va mal. Tiempo. La que sigue, la que sigue. Va mal. Si está, mirá, mirá. Pero mirá, mirá esto. Está correcta. Mirá, está correcta. Va muy abajo, muy abajo. Jajaja. El conejo lo hice bien. Dale, la que sigue. ¿Es un minuto? Sí. Ah, yo pensé que era una zona. Ahí está, ahí está. Dale. Ahí está. Verde. Ah, voy a pasar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Wow! ¡Ey! ¿Listo o no? ¡Gracias!